Los tiempos que corren, que son cruciales para reafirmar nuestros legítimos derechos soberanos en el Atlántico Sur se hace necesario que rescatemos y tomemos como ejemplo a nuestros héroes de Malvinas que alcemos la bandera de Malvinas día a día ellos que sólo con Dios y la patria ofrendaron todo a cambio de nada nos señalan el camino que debemos transitar en la construcción de una nación digna, justa y soberana recordemos que en este mes de mayo la nación argentina deberá presentar ante la ONU su estudio para extender la plataforma continental de las 200 millas actuales a 350 millas náuticas el no hacerlo a tiempo o hacerlo de manera incorrecta nos privará y fundamentalmente a nuestros hijos de los ricos recursos que en ella se encuentran Gran Bretaña presentará su estudio alrededor de Malvinas arrogándose el título indebido de país liberén si permitimos esto, el riesgo de perder todo, no sólo Malvinas sino también miles de kilómetros cuadrados de mares y la Antártida por eso es necesario que hoy recordemos todo esto hoy 2 de abril, ese día en que comenzó la gloriosa gesta de Malvinas 27 años después debemos agregar que la justicia de la causa que nos llevó a enfrentar a Inglaterra una de las potencias más grandes de la tierra todavía persiste a pesar de la derrota del 14 de junio y que los argentinos no descansaremos hasta que esa conocida frase las Malvinas son argentinas sin una realidad total y entonces nuestra patria luzca orgullosa en su diadema la apreciada perla austral queremos hoy rendirles un respetuoso y merecido homenaje a quienes le debemos un eterno agradecimiento ya que ellos lucharon como verdaderos leones frente a un enemigo netamente superior pero lucharon con honor e idalía por una causa justa lucharon por nosotros y por nuestra patria, por nuestra dignidad a ellos nuestro más profundo respeto y admiración a todos ellos a los que quedaron como eternos guardianes de nuestra soberanía en la turba Malvinera y a aquellos que regresaron y fueran víctimas de un continuo menosprecio y olvido en estos momentos de pocos ideales ellos son quienes nos señalarán con su ejemplo dado en la guerra por nuestras Islas Malvinas el camino a seguir un camino sin lugar a dudas de sacrificio y abnegación pero que nos conducirá a ver la Argentina que todos anhelamos por ello hoy queremos simplemente decirle gracias gracias por defendernos por ofrendar hasta lo más valioso hasta la vida por nuestra hermosa patria argentina cerrando este humilde homenaje a los valientes que lucharon por nuestra soberanía solo quisiéramos agregar lo siguiente gloria y honor para nuestros héroes de Malvinas que Dios los proteja y la patria no los olvide las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina por los 649 hermanos que quedaron como centinelas externas de nuestra soberanía en esos gélidos males y esas heridentas tierras mientras quede un solo argentino bien nacido volveremos ¡Viva la patria! ¡Viva las Malvinas! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El entrenador de guerra Sergio Valdanechea les va a decir unas palabras